Señor Arena, a ver, vamos por partes. Viviana Suárez fue designada, sin motivo, lo pusieron a Julio Zambrano. A ver, no, yo no difamo nada por el estilo. Yo, lo que dije, es lo que yo veo. Pedí reuniones con usted, nunca me las pidió, nunca me las dio, mejor dicho. Y sí, lo voy a seguir diciendo, pero quédese tranquilo, ¿eh? Yo lo voy a seguir diciendo. Pedimos, ahora vamos a presentar la nota formada por mes de entrada para hablar con el Intendente, para que nos aclare. Escúcheme, yo le pasé el dato de la Fiscalía, que usted mismo me contestó. ¿Sabes más vos que yo? Sí, pero yo no quise ni siquiera saber, yo quería saber justamente todas las situaciones. Estaba detenido, todo ese tipo de cosas. Y, ¿sabe qué? Me parece bien que lea los comentarios muy nombres. Pero hay algo que no me está diciendo. Y sea honesto y póngase la mano en el corazón. No les importa, bombero, señor Arena, no les importa. Porque si realmente le importara, me decía, cuando nosotros en una reunión con usted, le dije, nosotros queremos ver, queremos trabajar en conjunto con el señor Zambrano, queremos ver lo que hace, todo ese tipo de cosas. Y sin interferir en la acción de él. ¿Usted qué me dijo? ¿Recuerda lo que me dijo? Que no. Que para eso está el señor Zambrano. Entonces, yo le pido una cosa nada más. Vuelvo a insistir en lo mismo. Yo sé que usted puede hacerlo. Porque al señor Zambrano no lo decidimos nosotros. Viviana estaba justamente, ya era la interventora. Se presentó en la plata y después, sin justificativos, la sacaron. ¿Ustedes tendrán sus justificativos? Y bueno, tendrán ustedes. Pero hoy por hoy la institución no tiene nada. No tiene certificado de vigencia, no tiene interventor. No tiene nada. A ver si nos entendemos de una vez por todas. Le pedí, lo estuve llamando, lo estuve llamando por WhatsApp. Y nada, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que dejemos así que...